Continuamos en Fundido a Negro, esta vez nos encontramos la compañía de Roberto Álvarez y Ramón Barea, parte del reparto de la película Abuelos. Bienvenido a Málaga, contadme un poquito cómo está viviendo este año el festival. Bueno, para mí es mi primer festival, he estado en películas que han intervenido en el festival, pero nunca había estado directamente en el festival, disfrutando del ambiente del festival y todo eso. Así que he encantado la vida y encima con la peli que estamos entusiasmados de haber hecho y defendiendo a capa y espada, pues encantado con una buena razón y reencontrarse con una Málaga cada vez más hermosa. Muy grande Málaga, ¿quieres que te diga? Ha ido ganando muchísimo, ha ido creciendo este festival, es una fiesta, sí, sí, y una fiesta que incluye a toda Málaga, allí donde vayas siempre hay una referencia al festival, alfombra roja por todos los sitios y tal, creo que es un evento muy importante. En una época recuerdo cuando, yo ya he venido, sí, ya en muchas ocasiones, pero recuerdo que cuando empezó era un festival pequeño que yo creí que no iba a tener encaje porque todo el mundo se apuntaba a tener un festival en su ciudad y sin embargo, pues muchos han ido desapareciendo y esto ha ido cogiendo muchísima fuerza realmente tal. Y luego encima, venimos aquí en primavera y con este tiempo y te mueres ya. De hecho, nos vamos a quedar a vivir aquí y ya está. La verdad que sí, que es una ciudad muy genial para vivir. Bienvenido a Málaga, si es la primera vez que vienes, claro, y disfruta, disfruta tanto menos. Bueno, ¿habrás venido a actuar? Sí, he estado más veces con motivo de teatro. Claro, en Cervantes. El camino al Teatro Cervantes para teatro me lo sé, pero el camino del Cervantes para cine lo acabo de descubrir ahora. Genial, pues encantado de tenerte. Abuelos. Abuelos es una película que cuenta una historia tierna, pero bastante dura, de un señor que decide ser empresario a una edad cercana a la tercera edad. ¿Qué me contáis? ¿Qué opinión tuvisteis con el guión cuando lo recibiste, cuando enteraste que iba a ir a hacer esta historia tan emotiva? Bueno, lo primero que por qué habían pensado en nosotros como abuelos, no tenía ningún sentido, dada nuestra juventud. Y tuvimos que, lógicamente, maquillarnos, etcétera, para el... Esto no es verdad. Bien. Abuelos es un proyecto que engloba muchísimas más cosas que la película. Estas personas que lo promueven y que lo dirigen, y personas que lo dirigen, tienen una empresa de comunicación, de marketing, muy importante, a través de eventos, de redes, de medios muy modernos de comunicación. Y lo dominan a la perfección. Entonces, esto va incluida, esta película, en un proyecto muy superior, que puede ser, que tiene como un leitmotiv que es Nunca es tarde para emprender, que es el subtítulo de la película. ¿Y de qué va? De que después de los 50 años tienes la energía, el tiempo y la juventud suficiente como para hacer absolutamente de todo. Cambiar de vida, cambiar de país, cambiar de trabajo, emprender un nuevo negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso va la película, como parte de este proyecto más global, en la que tres personas, ¿de acuerdo?, colaboramos en emprender un negocio, un tercero, a la vez que también nuestras historias van conducidas hacia otro lado, que puede ser un cambio radical de vida. Y el mensaje es positivo, animoso y muy actual. ¿Algo más que aportar? ¿Cómo? ¿Algo más que aportar? Sí, no, no, lo que ha dicho mi compañero está muy bien. Yo creo que, sí, yo estaba pensando, a la vez que le oí hablar, que es una peli que coge un tema que no es habitual, que es este tema, los protagonistas de esta edad no suelen ser los habituales. A ver, yo vivo en una ciudad que lleva una temporada, meses, en la que todos los lunes miles y miles de jubilados se manifiestan reivindicando una serie de derechos, tal. Yo creo que hay un olvido de, es decir, las nuevas políticas y los partidos han centrado como su atención, en muchos casos, con el tema de la juventud, con planes de ayuda, de promoción, de tal, también de manera dudosa. Y se están olvidando porque las expectativas de vida son cada vez mayores, afortunadamente, supongo. Y hay una gran distancia entre las nuevas generaciones, tal. Y yo creo que la sociedad todavía no sabe muy bien cómo resolver esta longevidad y no sabe cuándo uno es mayor, si a los 25, a los 30, a los 40, a los 60, o cuándo es la tercera, eso que se llamaba la tercera edad. Entonces, una película que de entrada se titula Abuelos y que plantea una temática, ya no son unos abuelos achacosos y tristes, la película es muy divertida, la película tiene muchos elementos sentimentales, emotivos, tal, ¿no? Historias de amor, historias de amistad, no es una cosa solo sobre la edad y sobre las dificultades de la edad, que también. Entonces, yo creo que la valentía y el calambrazo oportuno del director y de la productora fue eso, elegir el tema. Contame un poquito del tema del rodaje. Cualquier rodaje de cine es intenso, cuanto menos. ¿Cómo ha ido todo ese proceso, el trabajar con el director, con el director del reparto, cómo ha sido esta experiencia de trabajo? Contame un poquito, por favor. Bueno, una sorpresa, porque el equipo era de primerísima división, realmente, cuando fuimos, él no ha visto la película todavía, porque estaba en su tierra, cuando hicimos la aparición en Madrid, pero todos salimos especialmente asombrados de la calidad de la fotografía, del sonido, en fin, de toda la puesta en escena, de todos los oficios que han colaborado y demás. Esto fue muy sorprendente, la gente muy buena. Y después el director, pues esa combinación extraña entre una inseguridad que se lleva por dentro como director, porque es tu primera película, y una aplastante seguridad, porque viene de un medio en el que lo conveniente es estar al 100% convencido de lo que estás haciendo. Y en esa combinación maravillosa, pues estuvimos los tres actores a su disposición. Él dice, nos agradece, que con mucha humildad, y yo pienso que es que no hay otra manera de hacer una película, dejarse llevar por el director, sobre todo cuando ves que lo tiene claro. ¿Y el rodaje? El rodaje. Ah. Te he olvidado la pregunta. Sí. No, no pasa nada, yo te la repito. El tema con el trabajo, con el reparto y director. Bien, sabes, la sensación de... Primero que te metías en un... en algo que no sabías qué registro exacto tenía que tener. La primera gran incógnita de comienzo fue... ¿Y esto cómo es exactamente? ¿Es una comedia suave, es una comedia extrema, es una comedia que ha de buscar en la interpretación el chiste inmediato y tal, o ha de ser una cosa suave y que el espectador, por empatía, vaya riendo y vaya haciéndose cómplice de las aventuras de esta gente y tal. La consigna del dire de Santiago fue el menos es más, ¿no? La consigna era vamos a hacerlo sin necesidad de forzar la máquina y tal. Y luego el encuentro, yo creo que de los tres, que no habíamos trabajado juntos, bueno, algunos sí, habíamos conocido en una serie y tal, pero con Carlos no habíamos trabajado, en fin. Y hubo una química inmediata, cada uno además, desde su propia personalidad, que a veces tenía que ver con la personalidad del personaje, por edades, por tal, por casualidad, por contagio, porque te colocabas en el lado del personaje. O porque estamos bien elegidos por el director. Porque estamos bien elegidos, entonces parte del trabajo del personaje está ya hecho en la elección de los actores, ¿no? Y entonces fue todo como sencillo, es decir, que el día a día era una batalla que se iba ganando a favor de la película, ¿no? Cada vez estábamos más entregados y muy dirigidos. O sea, que fue fácil, fue fácil. Bueno, pues encantado de tenerme aquí. No, no, genial. Precisamente iba a pedir una fotografía para nuestras redes sociales. Es un placer teneros aquí. Os deseo la mejor de las suertes, que consigáis mandar vuestro mensaje con esta película tan bonito. Y nada, si queréis decirle algo a nuestros espectadores, que les anime a ver la película. Sí, yo, mira, decirles que, bueno, que prueben, que prueben con la peli, con un tema que les va a sorprender porque habla de algo por el que se van a emocionar, se van a divertir, es decir, que no es una película triste, ¿no? Es decir, que a veces con la edad parece que se piensa que es sinónimo de tristeza, ¿no? Y la edad da una sabiduría y una forma de ver la vida que produce alegría y una alegría bastante sana. Queremos comunicar esa alegría a través de la película.